Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a esta, su sección favorita, crítica y análisis, nuevamente ya estamos aquí de regreso, siempre digo que ya voy a subir más críticas y no subo, pero bueno, pues vamos a darle otra vez, no vamos a darle con todo el sabor, con todo el punch y elevamos allá. El día de hoy les voy a hablar de una película que de hecho salió hace tres meses en cines y pues recientemente ya la sacaron en digital y pues ya la pude ver en la comodidad de mi casa. Estoy hablando, claro que sí, de The New Mutants, los nuevos mutantes. Esta película que iba a salir en 2018, la retrasaron, iba a salir en 2019, la retrasaron, iba a salir en, ya saben, todo un desmadre, ¿no? No tengo que explicarles. Entonces pues ya tenemos la película aquí después de todo este tiempo y ¿cuál es el veredicto? Pues se está bien, o sea, con todo esto de que la habían retrasado tanto me esperaba algo que iba a ser terrible, o sea, tenía las expectativas bastante bajas y pues ya viéndola realmente no entiendo por qué no la sacaban, por qué la necesidad de retrasarla. Pues para empezar es una película que logró entretenerme, la verdad no me aburrió como algunas otras de Fox, de Marvel Fox. Me parece que el elenco hace un muy buen trabajo con los personajes. Estos quizá no son tan explorados, pero por la mayor parte son fieles a lo que eran en los cómics y los actores que los interpretan logran hacer algo interesante con los personajes. En particular, Maisie Williams como Wolfsbane y Anya Taylor-Joy como Magic siento que hacen un trabajo excepcional. Por ejemplo, la relación entre Danny y Rain siento que fue muy bien capturada y le da bastante corazón al filme. Y pues sí, con lo poco que vemos de estos personajes creo que nos damos una muy buena idea de quiénes son, aunque sí se pudieron haber explorado más aspectos de ellos. Como la película es tan corta, dura nada más una hora con 27 minutos, pues hay varios aspectos que no pueden explorarse demasiado. Lo que son los personajes, sus poderes y pues el aspecto del terror. Porque la película en sí, a mí no me funciona tanto como una cinta de terror. Sí tiene sustos, sí tiene como cosas creepy, pero estos sustos no son tan creativos y pues no son eficaces, que es lo que quieres con una película de terror, quieres espantarte. Aún así, como digo, tiene varios conceptos interesantes. Me gusta que la cinta se desarrolla en una sola locación. Siento que las historias de este tipo llegan a ser bastante interesantes y en este caso tratándose de una película de superhéroes, pues se siente un poco más personal, un poco más centrada, aun cuando pues sí tiene esta batalla de CGI al final. Pero por la mayor parte logra tener un sabor distintivo de otras películas de superhéroes y sobre todo de otras películas de los X-Men. Eso sí, si la quieres ubicar dentro de la línea temporal de X-Men, pues como cualquier otra película de esa saga, la verdad no tiene sentido porque vemos como unos flashbacks de Logan, o sea, de X-23 en el laboratorio. Entonces me pregunto, ¿está ambientada después de Logan? Pero también mencionan al Profesor X como si siguiera vivo. Entonces, pues ya se la sabe, ¿no? Dentro de la línea temporal tal vez no tenga sentido, pero si no piensas en ello, pues no hay pedo. Eso sí, hay una escena cerca del clímax en la que se nota demasiado que hicieron voz en off, o sea, se nota que le pusieron un audio diferente encima a uno de los personajes, pero al menos para mí fue muy evidente. En conclusión, New Mutants, pues no es una gran película, pero tampoco es una película terrible. Es una película pasable, entretenida, comparada con las otras de X-Men, pues yo la rankearía más o menos como por la mitad. Pasé un buen rato viéndola, siento que los personajes fueron bien interpretados, aunque pues les digo si tiene sus mamadillas, como tienen este twist con la doctora que pues es muy predecible, es evidente que es mala desde el inicio. El clímax está bien, pero me hubiera gustado ver a los personajes usando sus poderes juntos. Pues sí, sí hay cosas que hubiera mejorado, pero así como es, no está tan mal. Entonces pues, si ustedes ya vieron la película, no olviden dejarme en los comentarios a ustedes qué les pareció, y pues nos estaremos viendo pronto, ojalá para más críticas, y si no para más orígenes de cómic, más tops, y pues nada. Hasta entonces, ya saben que yo soy Arturo Álvarez, y nos estaremos viendo el próximo video.